Yo vivo en la otra calle, abro, ruedas y bros No somos gente fina, tampoco un labor El mundo no comprende lo que hacemos aquí Pero cuando alguien viene, difícil no servir Es un vicio, vicio el rock and roll, vicio para vivir Es un vicio, vicio, es un vicio para vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!